¿Piensan que no los lees? Porque vieron que eso es internacional, pasa en todos lados, no es un tema de Turquía. La gente que te habla un montón y que vos no le contestás. ¿Qué piensa? O sea, ¿qué se les pasa? ¿Alguien de acá hace eso? ¿Me puede escribir y contar? Amar, no te puedo cambiar, ni hacerte madurar, lo hago por mí, yo soy. Estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad, y no sé si volverás. Para amarme y esperar. Quiero decirles una cosa, porque estas personas que escriben sin tener registro de que el otro no está respondiendo, somos todos. O sea, son personas también que están mirando estos videos. Entonces, yo les quiero decir, si vos le escribís a alguien y no te contesta, la persona vio el mensaje. Eligió no contestarte por cualquier motivo, está ocupada o no te quiere contestar, pero eligió no contestarte. Entonces, no sigas, porque seguir, lo único que genera en el otro, es más rechazo. O sea, a mí cuando un chavo me escribe 70 veces, no me genera como, ay, ay, se preocupa por mí, le voy a contestar. No, me genera ganas de llamar a la policía, me genera miedo. Chicos, ayuda, compré trigo burgol, supongo que esto de decir trigo, pero ahí dice vulgor, así que nada. Eso es vulgor, ¿no? Bueno, el caso que vi en un cosa de YouTube, que dice que hay que ponerle tres medias de agua por cada una de trigo burgol. Bueno, no estaría ocurriendo nada acá. O sea, lo dejé ya hace como una hora. Supuestamente, si le pones agua el trigo y se hace solo, como que absorbe el agua. Hola, ¿qué onda? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. La otra vez hice todo trigo. Os voy a decir cómo le he hecho. Se puede, primero que hay que lavarlo. Esta hija de puta pica como el orto, por eso me salió así. Primero que hay que lavarlo. Se puede hacer, coserlo en agua, bastante poco de agua y tenemos que mirar el paquete. Tenemos que mirar el paquete, la amo. ¡Amo ese tutorial! Me están diciendo todos que se hierve esto. A ver. Y, perdón, ¿y cómo me doy cuenta que ya está hecho? Tipo, ¿a qué debes saber? Porque nunca probé esto. Belinda Pandillera es todo lo que necesito para ser feliz. No hay nada menos pandillero que Belinda. Hay que lavarlo. Me están diciendo muchos que lo tengo que enjuagar antes, el trigo este. Es como el arroz. El arroz, tipo, yo nunca lo lavo y no me muero. O sea, si no lo lavas, te morís. Si no te morís, te voy a comer igual. Pues si no, no tengo que tirar. Pues ya no va, chico. Ya lo pasé agua fría, aguacalito. Estoy viendo ahora que lo voy a lavar. Otra vez agua caliente. Tipo, me va a dar un cáncer. Bueno, ahí está. Voy a probar un poquito. Ahí se hizo como unos agujeritos, ¿no? Igual no tiene sal. Esto va a ser un asco. Podría cortar la historia en vez de soplar, ¿no? No tiene sabor a nada. Pero bueno, entiendo que es porque no lo condimenté. Pero digo, lo puedo comer así. No lo estoy comiendo crudo, ¿no? No está buenísimo. Pero está bueno. Qué locura. Es verdad. Yo siempre cantaba así. Si hay luz, espera como avestruz. Claro, lo hice clarísimo. ¿Por qué entendimos todos otra cosa? Belinda gordofóbica, feofóbica, Belinda hegemónica. Claro, con esa cara, obviamente, son todas feas. Increíblemente, acá en mi cocina, ahora no hay ruido. Y digo increíblemente porque tengo unos vecinos que se la... Bueno, yo siempre les cuento esto. Estoy preparándome un té porque en un ratito tenemos que salir a buscar, en realidad. Piensa que es un frase que caigas en su re. Es verdad. Tranquilamente, podría ir esa parte también. Es con la canción de Belinda se puede cantar toda con otra letra, si queremos. Pobre Belinda. Todos cantábamos lo que se nos cantaba el orto. Nadie seguía la letra de Belinda. Capaz Belinda estaba cantando una cosa re profunda y todos cantando. Espera como un avestruz. No, Belinda no decía eso. A ver qué decía la letra. Esa obanía nice. Al capitalismo ya quiere tirar. No se da cuenta que mejor ayuda a re. No, bueno, chicos, tampoco decía eso. Decía esa obanía nice. Muchas como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. Yeah. Bueno. Antes que nada. La letra no se la sabían. Me cambiaron toda la letra de la canción. No sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero... Ayer echaron ganas. Eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los 20 puntos a ninguna.